Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a otro capítulo de vídeo de opinión. Desgraciadamente, y como habréis visto en portada y en título, en miniatura, pues vamos a hablar un poquito otra vez de esta página web que con tanto cariño me está tratando últimamente, que se llama Miravilla, ¿sí? Vamos a hablar nuevamente del soporte, de los títeres que se están fraguando por ahí dentro y vamos a hablar también de otro vendedor distinto, porque aunque hasta la fecha no me había fallado todavía en ningún pedido que he hecho, porque ya os contaré más adelante, le di una segunda oportunidad a Miravilla y hice una serie de pedidos que salieron bastante bien, ¿vale? No todo es malo, no todo es malo, y haré seguramente un vídeo centrado para explicar pros y contras, pero en el día de hoy, y dado el hastío que tengo acumulado después de la putada que me han hecho esta semana, yo de verdad os digo que paso, o sea, esto no se iba a quedar en saco roto y no me puedo esperar más días porque sé que luego me enfrío y al final digo, anda ya pobrecito, pues no. De pobrecito es nada, porque cuando las cosas se hacen mal, para eso estamos aquí, para criticarlas y para intentar enmendar esos errores y para intentar que ellos no vuelvan a cometer esos errores en un futuro y puteen a otra persona igual que me han putado a mí, ¿vale? Se lo dije, se lo advertí a Miravilla por el soporte y se lo advertí a esta tienda, la cual voy a nombrar con nombre y apellido ahora, ¿vale? En cuanto empecemos el vídeo. Va a haber crítica social, no será tan espectacular como la gente piensa, evidentemente, el nota, puede cagarse o puede no cagarse, puede decir, madre mía, ¿quién será este que está aquí detrás? Pues oye, vale, así te lo digo, lo siento nada más, así no me vuelvas a vender un producto. No me va a importar, no me va a importar, porque lo que has hecho está muy feo, muy, muy feo. Sin más dilación, dentro intro. Este vídeo está patrocinado por KissFan, la web que te permite comprar de manera 100% legal claves totalmente oficiales para tu activación de Windows y también de Microsoft Office. Más allá de todo esto, me gustaría recalcarte que tenemos disponible, gracias al canal, una serie de descuentos muy importantes y que no me llevo comisión por ello. TG50 si quieres comprar alguna clave de Windows o TG62 si quieres comprar bundles de Microsoft Office y también Windows. Además, cuenta con un sistema de soporte 24-7 para que puedas contactar con ellos si tienes cualquier tipo de problema con tu clavo, si quieres hacerle cualquier tipo de consulta. Por último, y para cerrar este brevísimo espacio, no quisiera irme sin destacarte que puedes comprar con PayPal, con lo cual es totalmente seguro. Y para que veas que todo esto no es mentira, pues te dejo la prueba fehaciente de ello. No esperes más y adquieres ya tu licencia para Windows prácticamente gratis. Bueno señores, pues como os estaba comentando en la introducción, vídeo bastante serio, vídeo de opinión, vídeo un poco a la yugular porque Miravía vuelve a hacer títeres, vuelve a hacer cosas raras, vuelve a montar una presunta trama ahí sin sentido ninguna con pedidos que se hacen esta vez en preventa. O sea, hace poco sale en Miravía una promoción, por así decirlo, en la que anuncian de forma bastante pletórica, podríamos decir, que a partir de ahora ya también puedes hacer preventa, precompre de tus juegos favoritos, ¿no? Y te pones en portado un Call of Duty, un FIFA, ¿no? La gente, oh madre mía, ahora también encima de tener cuponazos de descuento, pues puedo hacer precompre aquí, con lo cual me evito Gain, que suele ser muy cara, me evito esperarme a la segunda mano en Cex, que suele valer lo mismo durante los primeros 5 o 6 meses que comprarte lo nuevo, me evito Walla Troll, me evito el corte inglés, me evito las reservas fallidas de Snack, me evito Media Market, suele quedarse en stock cuando el juego es muy, un poco abundante, cuando la tirada es corta, me evito cualquier otra empresa. ¿Por qué? Pues porque te estoy dando un cuponazo por crearte una cuenta y tú ese cuponazo lo reinviertes automáticamente en un juego de lanzamiento, con lo cual el juego, como mínimo, 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 si vale 60, como estás de un 30%, pues se te va a quedar en 15 euros más barato, que es el tope, ¿vale? Con lo cual ya un juego de 60 lo vas a conseguir como mínimo, con suerte, por 45, más si hay suerte que uno de los vendedores te lo venda aún más barato si cabe, que suele ser habitual, ¿eh? Suele ser habitual que le quiten 2-3 euros a los juegos de salida para competir con el resto de personas, porque no todo el mundo tiene ya cupones, ¿no? Evidentemente. Hay un cupón de bienvenida del 30, que además creo que acaba de caducar prácticamente hace nada, o sea, si te creas la cuenta ahora, seguramente no te lo den, y un cupón de un 20% para la segunda compra. Y después, a partir de ahí, tienes un montón de promociones. Valora y te damos 3 euros, suscríbete a la newsletter y te damos un 10%, etc. Pero bueno, como digo, ya los pros los comentaré en otro vídeo, ¿vale? En otro vídeo donde analizaremos la página y haremos un cómo comprar juegos baratos en Miravilla, como los que hacíamos antiguamente. Pero hoy vengo a criticar, y vengo a criticar de una forma muy objetiva, porque lo que han hecho no tiene nombre. Y sé que no soy el único, porque por desgracia fuimos varios amigos los que pedimos este juego en preventa. Y es Batten Kytos 1 y 2 remasterizado. Este juego lo tenían varios vendedores. Hubo como una serie de horas en las cuales Waka, respecto al cual no tengo quejas ninguna, porque tampoco le he comprado nada, ¿vale? Lo tuvo versión para la España y con el cupón del 30% se quedaban 29 euros. Cuando en game lo están vendiendo a 50, ¿eh? Ojito. Evidentemente eso fue pólvora. O sea, se esfumó del tirón. Y yo, por buena fe, dije, bueno, yo ya lo tengo precomprado en precios ya. Precios ya tiene fama de enviar más los productos. Los meten en el sobre de GLS y que te llegue como te llegó. Yo, como digo, a ese respecto no tengo quejas. Porque, gracias a Dios, los 2-3 juegos que les he comprado a ellos me han llegado impolutos. Versión para la España, precintados perfectos, su cartuchito dentro bien. Sin ningún tipo de cábala, ¿vale? O sea, que hasta ahí, sin problema. Entonces dije, coño, es que está bien, ¿sabes? Se me quedan 32,83, si no recuerdo mal. 33 euros. Siguen siendo 17 pavos más baratos que la media o que game. Para comparar con el retailer, ¿no? De aquí potente, el que distribuye juegos a Cholón en España. Y dije, bueno, pues entonces yo creo que me compensa. Cancele mi reserva de game y me quedé con mi reserva de precios ya. Y llega el 15 de septiembre. Os estoy hablando de que yo hago, primero, para no mentir, voy a ser totalmente sincero. Yo me creo una cuenta, ¿vale? Para tener ese cupón. Y compro Batenkaito a ese precio y a los 4 días me lo cancelan. Y entonces, ya estábamos a 4 de septiembre. Espero un poco y me creo otra cuenta a nombre de un familiar. Entonces, con esa segunda cuenta, compro de nuevo Batenkaito, ¿vale? Pues nada, yo compro ese Batenkaito. Y le digo taxativamente a los tipos. Digo, oye, mira, te voy a ser sincero. Lo he comprado en otro momento. Se me ha cancelado automáticamente. Por favor, verifica el pedido. Aunque sé que evidentemente está en preventa y no lo puedes enviar en 72 horas. Como te pone ahí teóricamente que lo tienes que mandar. Porque el juego no ha salido. Aunque tú lo tengas en almacenes, yo entiendo que no lo puedes mandar. Pero por favor, confirma que lo vas a enviar para que no se cancele el pedido. Y me dice textualmente, y por aquí os lo estoy dejando, ¿vale? No os voy a dejar todas las conversaciones porque son muchísimas. Haré un poquito de selección, ¿no? Pero me dicen desde PrecioYa. No te preocupes, no se va a cancelar. Pues bueno, no hay problema. Habrá sido un fallo de Miravía. Yo tuve mi reembolso de mis 33 pelotes. Y lo reinvertí aquí en cuanto lo recupere. Sin problema, venga, vale. Flama, hasta ahí, todo genial. Claro, llega el día 15. Y yo digo, bueno, vamos a tener en cuenta que es una pequeña empresa. Puede ser que el mismo día 15 no lo envíen. Hombre, ni mucho menos que me llegue, ¿no? Bueno, vamos a suponer que como encima que hay en viernes, el lunes, a lo mejor con suerte me lo envían. No se actualiza el estado. Reviso. No hay envío de GLS por ningún sitio. Yo ya un poco sorprendido. Me espero toda la semana. Y a día 22, ¿vale? Mentira, 21, si mal no recuerdo. Les pregunto por el chat. Digo, oye, ¿qué ha pasado con esto? Y me dice, vamos a ver qué ha podido ocurrir. No es la primera vez que me contestan con esa respuesta arbitraria, ¿vale? Ya con otro pedido que se retrasó y tardaron como dos semanas en mandármelo, que no era un preventa, también me pasó. Pero bueno, digo, venga, con una frase hecha que tienen ya como en el léxico habitual del día a día, ¿no? Vamos a ver qué ha podido suceder. Venga, Flama, como solamente tiene horario de atención al cliente de 10 a 1, pues bueno, te responden una vez al día. Ya esperas a la tarde siguiente que te vuelvan a contestar. Y si dio el viernes, pues nos vemos el lunes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, digo, vamos a escribirle en torno al miércoles para ver qué es lo que está pasando. Les escribo y les digo qué está pasando. Me dicen, lo vamos a comprobar. Y el jueves me dicen que estamos ya hablando del día 21 de septiembre, o sea, seis días después del lanzamiento del juego. Ya todo el mundo abriendo su Batenkaito, jugándolo, review por todos lados, análisis. Bueno, de loco, ¿no? Y yo con ganas, la verdad, porque no lo voy a negar. Tenía ganas de jugar Batenkaito. No lo jugué en Q. Y ahora, pues, me hubiera gustado jugarlo. Pero bueno, no pasa nada. También está muy escaso de tiempo. Esperamos, paciente, no hay problema. Y me dicen, el pedido aparece como cancelado. ¿Perdone? ¿Cancelado? Le mando pantallazo y le digo, discúlpenme, pero es que les dije taxativamente, por favor, verifíquenlo para que no se cancele. Y ustedes mismos fueron quienes me dijeron, no se va a cancelar. Entonces, bueno, me dicen, esto es como un fallo del sistema o algo así. Me pusieron, tienes que esperar que se actualice la página. Efectivamente, durante esa tarde le cancelan a un amigo. Y a la mañana siguiente, día 22, viernes por la mañana, me cancelan a mí. Y yo me quedo con un palmo de narices, habiendo cancelado mi reserva en game, que no hubiera habido problemas porque sigue habiendo unidad. Habiendo perdido ya el tiempo y una cuenta normal con su cupón de descuento en la otra ocasión. Y ahora, en este caso, pues más de lo mismo, ¿no? Chapao por todos lados. Casualmente, en esta ocasión me devuelven el cupón. Y yo digo, mira, pues por lo menos lo puedo volver a comprar. Para mi sorpresa, ellos mismos habían estado vendiendo el juego en stock, ya no en preventa, ¿vale? Con stock, o sea, tendrían una caja o dos cada distribución, lo que sea que les hubiera tocado a ellos. Y lo estuvieron vendiendo de forma retail, a través de Miravía, al mismo precio que la preventa, durante la semana después del lanzamiento. O sea, hay gente que ha recibido el título habiéndolo comprado después que yo. Cuando yo puse mi dinero en depósito hasta que saliera el título, no desde el 6 de septiembre, sino, como digo, con la primera cuenta, desde el 28 de agosto, ¿vale? El 4 o así me devuelven el dinero del reembolso cuando me cancelan el producto y vuelvo a comprarlo el 6. O sea, yo llevo desde el 28 de agosto con 33 pavos menos en la cuenta, esperando a que el día 15, o el día 20, o el día 30, me hubiera dado igual, me envíen mi bate en kaito a un precio suculento. Pero no, no me lo envían. Y encima tienen las de fachatez de decirme que se ha cancelado, señor. Que es que hay reviews de hace dos días de gente que lo ha comprado en stock. O sea, que si no me los ha enviado es porque no te ha dado la gana. Estás cancelando deliberadamente pedidos porque te sale de los huevos. Hablando feo, mal y pronto. Lo siento en el alma, estás cancelando pedidos de preventa porque te sale de los mismísimos cojones. No tiene ningún sentido que tú le cedas tu dinero a una empresa con muchísima más antelación que cualquier otra persona y a la otra persona en 24 horas después de pagar le envíen el huevo y tú te quedes con un palmo de nariz habiendo cancelado tus reservas en otro sitio. Y se lo advertí. Por favor, no quiero que se cancele porque he cancelado todas mis reservas en otras tiendas para comprárselo a ustedes. Es más, Waka, como digo, lo tuvo a 29 y no lo compré por no hacerles el feo porque ya había depositado mi dinero. Y no era por el reembolso porque al final eran 3 euros, 4 euros menos. Pero es que al final, ¿sabéis qué ha pasado? Que si lo llego a querer comprar con algún tipo de descuento hubiera tenido que palmar 44. Porque cuando me cancelaron, ya no aparecía stock en precios ya. La otra página que se llamaba Shop for Gamers o algo así, de repente líquido, líquido porque mi amigo Pablo, que era el otro al que la han cancelado, me dijo, y yo he comprado la última unidad porque me han traído el fomo, la he comprado y se me ha quedado en 36 porque me han devuelto el cupón. Digo, y yo, pues, enhorabuena, me alegro por ti, por lo menos lo vas a pillar. Y la siguiente que había ya lo tenía 54, que con el cupón desde web, porque ahora os explicaré por qué desde web, que esto es otra trama gordísima, con el cupón desde web solamente te aplica un 15%, ¿vale? Entonces yo, claro, me pongo en contacto con Soporte, digo, venga, vamos a darle The Last Chance, ¿no? La última oportunidad. Soporte, mira, que me ha pasado esto con este vendedor, me encantaría poder utilizar bien mi código de descuento y comprarlo al mismo precio, me gustaría saber si podéis vosotros soportar la diferencia para que se lo compre al único vendedor que lo sigue teniendo en stock. Evidentemente son retailers distintos, con lo cual entendía que pudieron decirme que no. Es más, me dijeron que no. Pero, no contento con ello, lo único que me ofrecen después de una hora de conversación es un cupón de compensación de 10 euros para que lo gaste, ojo a la fecha, fijaros, fijaros, o sea, es que esto es inodito, tengo el texto, ¿eh? Yo lo voy a dejar por ahí. Del 31 del 10 de 2023 al 31 del 10 de 2023. O sea, tengo un día, un día para canjear un cupón que me han dado como compensación de mi pérdida del cupón de 30% que ya no puedo usar, de mi pérdida de reserva de un juego que ya no voy a poder adquirir jamás a ese precio, para canjearlo durante un único día, dentro de más de un mes. No sé, estoy flipando. Dentro de más de un mes, y encima, el valor del cupón es menor que el precio máximo descuento que puedes obtener con el cupón del 30, que serían 15 euros, como la mayoría de los que habéis comprado en Mirabil, ya sabéis. Flipando. O sea, yo ya, de verdad, la ven hinchazín, digo, vamos a ver, a ver si yo me estoy enterando. A mí me cancela un vendedor porque le sale de los cojones. Yo pierdo mi reserva. Me tengo que esperar siete días al reembolso. No me dejáis utilizar de nuevo el cupón desde la web porque supuestamente estáis investigando mi cuenta. ¿Investigando mi cuenta? ¿Qué coño me estás contando? Si me has aceptado el cupón hace dos semanas. Como ahora, devolviéndomelo, no me dejas utilizarlo. ¿Y sí me dejas utilizarlo desde web? Esto es una trama. Esto es una presunta trama. O sea, desde web, como te quitan el 15%, con lo cual ellos pierden menos dinero porque el vendedor recibe el precio completo del artículo, desde web sí te dejo utilizarlo. Pero desde mobile, no. ¿Por qué? Porque patata. Porque desde mobile, no, porque es un 30%. Entonces, claro, pues no te voy a dejar usarlo. Te doy un cupón para que lo utilices dentro de un mes. Perdona, dentro de un mes, iba a decir una puta barbaridad. No lo voy a decir. Dentro de un mes, Dios dirá, ¿no? Dentro de un mes, Dios dirá. Y yo, de verdad, o sea, esto es una indignación, vamos a relativizarlo, una indignación gilipollezca, ¿vale? Esto no es un problema. Lo que es un problema es las formas, la desfachatez y la falta de compromiso de vendedores en superficies comerciales que hacen que el resto de superficie online se vayan al garete por mierdas como esta. O sea, ya cuando te hacen esto dos veces en FNAC, que ha pasado, con juegos que han tenido una distribución de mierda, la mayoría de la gente dice, no vuelvo a comprar en FNAC. Y con razón. Pero aquí, como tenga Tucson, con los descuentos mayúsculos, y con que una vez sí te lo mando, otra vez no, otra vez te lo mando NTSC USA, otra vez te lo mando para lugar, y aquí no pasa nada. Y no te hago el reembolso hasta que pasan 25 días porque me da exactamente igual lo que opinen de mí. Y voy a seguir aquí vendiendo y metiéndole juegos a la peña como me dé la gana. Pues, de verdad, yo sinceramente flipo. Flipo. Y digo una cosa más. Ya aprovechando. Esto no tiene que ver con precios ya. O sea, me denunciaron el vídeo anterior, intentaron borrarme el vídeo anterior de la crítica porque aparecía el número de teléfono en una cierta zona del vídeo. Ese número, señores y señores, por si me están viendo ustedes, no es por nada, pero lo tienen ustedes puesto en Google. Y aquí tienen ustedes el pantallazo, ¿vale? O sea, yo busco su página web y aparece su número de teléfono. Lo voy a poner difuso, no os preocupéis porque no quiero que me lleguen más correos molestos. Pero que sepáis que antes de denunciar a una persona hay que leerse la normativa de la página, ¿vale? Y si tú haces público tu número de teléfono, yo por bondad lo voy a difuminar. Es más, ya está difuminado, ¿vale? Pero que sepáis que la trama está montada, la trama está servida. Y no será por mí que la gente no se entere, ¿vale? Porque de verdad que me parece inaudito y demencial. O sea, que sí, vuelvo a insistir, relativizamos problemas, esto es una puta mierda, es una tontería, no tiene sentido ni siquiera que yo esté haciendo este vídeo. Pero si focalizamos energía en lo que es el quórum del asunto, esto es demencial. Insisto, de verdad, para mí el adjetivo es demencial. No tiene sentido alguno. Tú coges y le mandas el stock a una persona que te acaba de comprar, a este le cancela, ahora uno te pide un reembolso y lo emites en 30 días. O sea, como dirían en mi pueblo, el coño de la Bernarda. O sea, de verdad, ¿en qué cabeza cabe, tío? Vamos a ver, de verdad. O sea, como vendedor, y mira que yo he trabajado de cara al público un año en mi vida. Como vendedor, tú tendrás que satisfacer los requerimientos de aquellas personas que están depositando en ti confianza y capital previamente al que lo hace más tarde. O sea, orden de llegada, lógica pura y dura, aplastante. No cedas el stock a personas que te están pagando ahora cuando hay personas que te han pagado hace un mes. Que tú tienes ya ese dinero, ¿sabes que lo tienes? En cuanto lo envíes tuyo. En cuanto lo envíes es tuyo. El otro te puede decir que sí sí, que sí no, que sí patata. Pero ese tío ha depositado en ti confianza. No se lo devuelvas pegándole un guantazo con la mano abierta. Porque esto es un guantazo virtual con la mano abierta, si os lo digo. O sea, no tiene sentido. Y bueno, lo del soporte ya... ¡Pamea y no chagota! Lo del soporte, pamea y no chagota. O sea, constantemente, de verdad, no las he contado. Puede haber 12 veces en las que el tipo o tipa que me atiende por soporte a través de chat de la aplicación me dice, lo siento muchísimo, ¿puedo ayudarte en algo más? Caballero, señorita, le estoy diciendo cómo puedo ayudarme. Lo que pasa es que usted no quiere mover un dedo. No quiere un cupón para dentro de un mes. Yo quiero que me permitan comprar el artículo que había comprado al precio del que lo había comprado. Porque aunque el reembolso me llegue dentro de 7 días, me acabará llegando. No me importa adelantar dinero. O sea, estoy poniéndome de mi parte. No te estoy diciendo que me mandes una copia gratis ni que me hagas un descuento. Te estoy diciendo simplemente que me dejes comprar el artículo al precio al que lo tenía reservado. Que hagas un poco de mediador. Que no seas baladí. Y bueno, ya cuando les digo, esto sí que lo voy a poner por aquí, pues ya me calenté y les dije, aparte de la denuncia social, que sepáis que pretendo denunciarles en consumo. Y me dicen que no tienen hoja de reclamaciones. Que si quiero que vaya la OCU, con toda la poca vergüenza del mundo, que si quiere que vaya la OCU. A mí me vas a decir tú dónde tengo que ir. ¿Tú te crees que yo soy tonto? De verdad. O sea, ¿esta gente se cree que somos gilipollas los que estamos detrás de la pantalla? ¿O qué carajos pasa en la cabeza? O sea, los que están ahí en soporte sois de verdad. No tengo hoja de reclamaciones, porque soy un establecimiento digital, o somos una empresa digital, tal, tal. Y entonces si quieres puedes ir a la OCU. Mira. La OCU no hace nada. La OCU no hace nada. Desgraciadamente, he tenido follones mucho más gordos que estos, y he intentado mediarlo a través de la OCU. Por ejemplo, un lío que tuve con Vodafone, por una permanencia ilícita que me pusieron, y lo gané. Y no fue a través de la OCU, porque evidentemente la OCU hace como de canal de mediación. Es como mirabilla con los vendedores igual, ¿no? Como, sí, lo siento mucho, pero para Marita Las Pardas y para tu casa. Me ha pasado también con los de Wallapó, cuando me borraron la cuenta, también intenté mediar a través de ahí. Y simplemente se limitaron los de Wallapó a decirme que ya tenía un caso abierto en su plataforma normal, que no iban a seguir contestando esos mensajes porque era duplicar el caso. No recuperé mi cuenta. La OCU no hace absolutamente nada. En la OCU nada más que puedes conseguir algo si pagas y contratas a un abogado. Y para eso te contratas a tu abogado, de toda la vida. Tu abogado de confianza, tu abogado de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, tu amigo, tu primo, tu vecino. Y no les da dinero a una organización que al final no hace nada por ti. Lo siento, una arma. Eso es así. Las quejas virtuales a través de la OCU son un puto mojón y no sirven para nada. Y esta gente se creen que somos tuctos. Se creen que somos tuctos. Y te vas ahora a las oficinas de consumidores, de verdad, no a la OCU, no a la organización de consumidores de su prima hermana. Te vas a consumo y les metes el paquete. Y les metes el paquete. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque yo eso se lo digo con el calentón. A ver si como medida de disuasión y persuasión consigo que los notas, se retraten de sus palabras y se den cuenta de la barbaridad que están haciendo y de cómo están vejando a un cliente. Porque eso es una vejación. Y no es presunta, es vejación. Se están riendo de mí. Así os lo digo. Esta conversación, que la estoy dejando por aquí poco a poco, es una mofa constante hacia mi persona y hacia cualquier otra persona que estuviera en ese chat. Con la diferencia de que en este caso yo tenía un poquito más de tiempo de la cuenta esa mañana y tuve capacidad resolutiva para seguir tirando del hilo y para seguir viendo cómo seguían riéndose de mí. Les llega a decir, tengo toda la mañana si es necesario. Lo que pasa es que evidentemente ya uno se cansa. Y no era plan. Pero que sepáis que esto es algo que no debemos ni podemos consentir ninguno. O sea, de verdad os lo digo. Ya voy a bajar un poquito el pistón. No debemos consentir que ninguna empresa, que ninguna empresa, ni pequeña, ni grande, ni ningún particular por supuestísimo, vamos, eso ya de calle, ¿no? Pero una empresa que teóricamente vela por los derechos, por las necesidades y por los requerimientos de sus clientes, que encima es una empresa digital que hace un consenso tipo marketplace para que otros vendedores externos estén ahí vendiendo sus productos, tiene que tener una responsabilidad subsidiaria. O sea, el responsable subsidiario de las cagadas de los vendedores a los que tú dejas entrar en tu plataforma son tuyas. Tuyas y simplemente tuyas. Si un vendedor que tú has dejado entrar en tu plataforma la caga, tú tienes el deber de responder por ello. Y si no respondes por ello, eres una empresa de mierda. Y así os lo digo. Mira bien, desgraciadamente, y con todos los pros que tiene, que prometo, os lo juro. Os lo juro. Tenía aquí el montoncito de juegos que he ido comprando poco a poco, con descuentos y tal y buenas ofertas que me he ido encontrando para hacer ese vídeo. Y lo he procrastinado, lo he postergado adentro de unas cuantas semanas porque ahora mismo esto me ha tocado las bolas de una manera inaudita. O sea, de verdad, no hagáis este tipo de prácticas, tío. O sea, de verdad que no merece la pena. ¿Qué es que no merece la pena? Y yo respondé. Yo no pido que seáis Amazon. No podéis ser Amazon. Amazon es un gigante. Pero si hasta la tienda de barrio, si se equivoca y te vende un producto caducado al límite de fecha, es capaz de soportar ese error, agacha la cabeza y te devuelve el dinero o te lo cambia, lo mínimo que tenéis que hacer vosotros como gran retailer o como gran acogedor de un montón de marcas es lo mismo, lo mismo. Simplemente decir, lo siento, pero con sinceridad y a atajar los problemas del tirón. No poneros a dar esquiva, porque esta vez mandó un cupón de 10 euros de mierda. Pero es que la primera vez que me pasó esto, ni siquiera me contestaron. Es que a mí me parece de loco. Y la vez del reembolso, si te he visto no me acuerdo. Sí, sí, hemos elevado la queja a un departamento superior. Al departamento fantasma de la esquina 14 piso 4A. Será, porque yo de verdad es que, bueno, ya está. Que no me quiero calentar más. Que me parece asqueroso, inaudito y como conclusión del vídeo para que se haya quedado hasta el final que sepa que gracias a un colega que no tenía cuenta he conseguido comprar por 36, no por 33 ese batencaíto y ya gracias a Dios está en camino. Y si llegan condiciones y para la España como el vendedor afirma que llegará le haré un buen vídeo a aquellos vendedores que sí que me han tratado decentemente. E incluyo al que tiene la crítica en este vídeo, que es precios ya. Incluyo a GameZone, agárralo, como era, arréglatelo, perdón. Incluiré a precios ya, porque sí que anteriormente lo han hecho bien. Incluiré a GameZone, porque desde que tuve el problema no me ha vuelto a fallar. Y también hay que alabar cuando las cosas se hacen bien. E incluiré a este nuevo vendedor. Y no sé si le compré a alguien más, pero revisaré la cuenta y echaré un vistazo a ver qué podemos hacer. Y os daré los tips para que no os pasen estas cosas y cómo podéis verificar cada uno de los diferentes asuntos. Excepto en momentos excepcionales, como evidentemente el que me ha pasado a mí con este Batemkaito, que bueno, después de tres pedidos a esa tienda sin ningún tipo de inconveniente, yo lo último que me esperaba era que me pasara esto. Pero como digo, no se trata de criticar solamente lo malo. También quiero alabar lo bueno. Así que esperaremos a que llegue ese juego. Y cuando ya lo tenga todos aquí, os haré un vídeo para que veáis que sí se puede comprar barato, sí se puede comprar decente, sí se puede comprar lo que tú quieres comprar, si sabes cómo hacerlo. Porque lo importante es saber cómo hacerlo en esta página y saber con quién estás tratando en cada caso. Y cómo te envían los paquetes, y quién los protege bien, quién hace barbaridades, etc. Así que nada, señores, lo siento en el alma, lo siento en el alma por hacer este vídeo. No me gusta. O sea, de verdad lo digo, no me gusta tener que ponerme en plan basilisco. Pero creo que es la única forma que tenemos para soltar la mierda que llevamos dentro cuando nos pasa este tipo de cuestiones. Y sobre todo, para que la gente que está viéndonos sepa de verdad a qué se atiene cuando compran este tipo de superficies. Porque la peña pide muy happy y la mayoría no sabe de coleccionismo, por ejemplo. Tú pides y te llega un americano y con las dos manos, ¿sabes qué te digo? O sea, es que no te enteras. Te quedas igual. Y lo pones, y si está en español, guay. Y si está en inglés, dices, ¿y ahora qué hago? Porque también tengo muchos, es que ya lo contaré, muchas personas a las que no le aparece el botón de devolución. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Una presunta trama gorda se está fraguando aquí. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, hay cosas muy raras, muy raras. Porque todo el mundo sabe que el periodo de devolución en esta página va hasta los 30 días. Con lo cual, si no te aparece el botoncito durante los primeros días o no te das cuenta del fallo y tal, y lo quieres devolver después, ¿qué? O como me pasó a mí, que en vez de 30 me dieron 10. Y el paquete llegó al día 11 cuando yo lo envié, el día 7, y no me querían devolver dinero. O sea, de verdad, inaudito. Cosas que no deberían pasar. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, recuerda, si te ha gustado el contenido, si quieres saber más sobre cómo comprar videojuegos baratos, dónde encontrarlos al mejor precio de mercado y cómo hacerte una colección como mínimo, como la que tengo yo aquí a mi espalda, pues recuerda que te puedes suscribir, darle a la campanita para no perderte absolutamente nada. Y por aquí te dejo un vídeo que creo que te va a encantar y una lista de reproducción que sin duda no te va a defraudar en absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, adiós. Besitos de canela, señores.